Estamos aquí en otro día, tour de trabajo. Hoy estamos en la planta de huecos. Vamos a estar cogiendo un tour de la fábrica de cómo se hacen las pegas, cómo se hacen los cementos, cómo es que ellos trabajan sus productos. Acuérdense que yo uso huecos para la lechada epóxica. Ahora mismo la única lechada epóxica que está accesible así es la lechada a huecos. Nosotros la utilizamos para piscinas enchapadas, pues obviamente si es mosaico o cualquier otro tipo de material, pues menos piedra natural, que de eso podemos hablar bastante, pero para nuestros mosaicos esa lechada se queda súper perfecta, se ve parejita por todos lados. Yo digo que es full HD, así que nada, vamos a ver hoy que nos va, que nos esperen este día tour de trabajo, que vamos a estar viendo cómo es que estas personas manufacturan y hacen el producto que nosotros utilizamos. Así que nada, vamos para encima, vamos a entrar ahora a la fábrica y creo que es casi ya no es quien nos va a recibir. Aquí estamos en el almacén, el almacén tiene un área de 20.000 pies cuadrados. La ventaja aquí es que tuve las alturas, mano, aquí podemos tener un almacenaje de productos bien grande, eso sí, nosotros aseguramos que la rotación de los productos no sea más de tres meses. ¿Por qué? Porque el uso, cuando ustedes los van a utilizar, pues tú sabes, tenga buena... Y tengo una pregunta ahí, para la pandemia, que hubo como este escasez de materia prima, mucha gente en construcción, que obviamente ustedes venden productos que son de construcción. ¿Cuál fue el reto que ustedes tuvieron? Cuando ustedes se vieron cortos de material, tuvieron alguna interrupción en la cadena de distribución de ¿Qué es lo que traemos de tal sitio? Se quemó tal barco, el barco está parado en tal sitio, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Pero la ventaja que tenían era que como nosotros producimos nuestros propios agregados, que lo vas a ver ahorita, pues tuvimos esa ventaja. Entonces nosotros tenemos un almacén bien grande, lo vas a ver, tenemos mucha cantidad de cemento. Por supuesto, el suplido en esa época estuvo un poco complicado. Claro. Pero gracias a nuestros abastos, pues tuvimos productos para tener en esa época, que era difícil. Y tener todo el propio agregado, tú sabes... Eso no lo tiene todo el mundo. Y es una gran ventaja, ¿me entiendes? Es una gran ventaja. Pues mira, aquí seguimos caminando. La ventaja en esta área, pues aquí recibimos, despachamos, y por aquí vamos a seguir caminando para el área de producción. Tú ves, la ventaja de este área del almacén es que nosotros conectamos lo que es el área de producción y el área de almacenaje lo tenemos en el mismo área. Esa es una ventaja. Correcto. Porque nos evita tener materiales expuestos y cosas así. Claro. Así que la operación es más mus, como uno dice. Corre más suave. Entonces, si tú vas a ver, esta operación es una semi-automatizada. Tú vas a ver que aquí tú no vas a ver mucho personal corriendo. ¿Por qué? Porque los equipos también son automatizados y nos ayudan a tener un flujo de material con el personal que tenemos. Y aquí ahora mismo estamos en un almacén. Esta es una parte del almacén y esta es la segunda parte del almacén. Correcto. Aquí ahora vamos a ver que esta área de acá que tenemos es el material de los finish wood. Y vas a ver entonces aquí que están los sacos de 50 litros y 47 hasta este punto. Y ahí en adelante, entonces lo que tenemos es raw material. Ok, raw material es la materia prima. La materia prima. Aquí es básicamente, estas son las pegas que yo, o sea, las que yo trabajo. El 2002 Max, ahí está la mil también que lo usamos de vez en cuando. Entonces, ¿qué ventajas tú vas a ver? Aquí tú no ves esto lleno de almacén hasta acá. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos de una forma para que el material por el tiempo esté fresco. Fresh. Que eso es lo que necesita el contratista, no material que esté endurecido. Claro, claro. Esa es una de las ventajas que nos da. Sí, que la fecha de expiración aquí es bien mínimo lo que uno tiene que tener pendiente porque se está rotando todo el tiempo. Sí, la ventaja es que le da todo el tiempo de vida al contratista. A diferencia de, pues, productos que vienen de afuera, que, pues, prácticamente la mitad de vida del producto, pues, viene en el transporte. Te pregunto, que yo uso la Hueco 3000 Ciro, ¿cuánto es el tiempo de vigencia que tiene? Como que, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, digamos que yo la compré en febrero 2024? Y, ¿cuánto tiempo cerrada, bien almacenada, tiene para yo utilizarla? Si, si tú la tienes bien protegida, que no tenga humedad, te dura un año. Te dura un año. Te dura un año. Te dura un año cómodamente. Que yo, que la realidad, eso es lo que básicamente da casi todo el mundo en un producto, un año. Si la abres y lo guardas bien, pues, siempre. Tienes la ventaja. Entonces, como te digo, como se produce aquí, la rotación, ya tú ves que prácticamente aquí se hace producto semanal. La ventaja es que casi el año lo tienes tú. Después que la tengas bien protegida, tenemos todo el tiempo producto fresco. Brutal, brutal. O sea, esta máquina que tenemos aquí, ya. Ah, ok. Esta es la bebera. Ok. Aquí es donde se hacen las pegas, los morteros. Ahora estamos haciendo mezclalistas, que ya tú sabes que eso es... Hay veces que vamos a ferretería en la isla, que vamos, compramos y le compramos... Todo el inventario. Todo el inventario. Bueno, los otros aquí nos dijeron, mira, pero acá que tú estás haciendo un edificio que estás haciendo, que le llevaste a toda la mezclalista. Entonces, ustedes a través de esta máquina pueden manufacturar varios productos. Varios productos. Mira, para que tú tengas una idea, en esa máquina ahí, en un turno de ocho horas, cómodamente te hacen 5 mil tacos. Oh, wow. Sí. Que, como ejemplo, hoy en el turno estamos haciendo mezclalistas. El promedio de hoy de producción son los 5 mil sacos de ese producto en un solo turno. Oh, wow. Si lo duplicamos en un doble turno, ya tenemos 10 mil turnos. 10 mil turnos. Ok, ok. Así que, y ahí mismo hacemos la W1000, la Thermia XLF, todos los productos de pegamento que son en sacos de 50 están en esa área. Ok. Y eso incluyendo, o sea, pegas y la mezcla en pañetas. Pega, mezcla en pañetas. ¿Auto nivelante también? Sí, los autonivelantes los hacemos en otras áreas. Ok. No sé, ahí podemos hacer morteros, fruticales, distintos tipos de productos. Ya los productos especializados los hacemos en la otra línea de producción. Te lo vas a ver ahora. Aquí, vas a ver que todo el área de producción que tenemos, pues, lo tenemos compactado para que sea bien fácil de trabajar. Sí, no se ve, de verdad que está súper clean todo, todo súper organizado, como que... Yo, tú ves, mira, para hacer una forma que se me explique, yo lo he visto hasta alguna anterior. Mira estos pintos. Ah, pero si, 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 pero si. Los productos especializados. Las lechadas especializadas, cemento hidráulico, autonivelante. Cualquier producto que es especializado, nosotros hacemos esa línea. ¿Y qué hacemos? Cuando son empacados de 25 y 47 libras o 50 libras, los empacamos allá. Cuando vamos a hacer empacados a 10 libras, se hacen en esta máquina. Esta máquina se usa un pin y ella misma hace el proceso de hacerle el saco y a la misma vez empaca y cierta. Todo esto. Antes, digamos, que tú has trabajado en esto de los cementos por muchos años. Antes, ¿cómo era esta línea de producción? ¿Era gente haciendo este trabajo? Sí, bueno, sí, era esta otra línea que tenemos acá. Los sacos preformados se llenan, se pasan en una máquina y se sellan. Entonces, necesitan una persona para terminar el proceso que hace esa máquina sola. Para que tengan una idea, lo que hace esta máquina, un día de un rato, aquella máquina lo hace una tercera parte del día. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Y entonces hemos aprovechado entonces el equipo de usar otro producto. Ahí hacemos galones, cuartos de productos especializados. Todo especializado es aquí y cementicio es acá. Y cementicio, lo que es el saco de 47 llaves y 50 libras. Y acá todo lo que es especializado. Y acá lecha depóxica también. No, la lecha depóxica nosotros la traemos de otra fábrica que tenemos. Aquí hacemos todo lo que es cementicio. Todo lo que son líquidos o productos que van combinados vienen de la otra fábrica que tenemos en Cigarana. Entonces, aquí en esta área vas a ver que tenemos distintos tipos de productos que utilizamos para hacer los productos. Que no es la mezcla de arena y cemento. Ya, tú sabes que la gente piensa, no, eso mezcla de arena y cemento y eso es lo único. No, eso, hay productos que tienen una combinación de 10 o 12 productos adicionales. Por ejemplo, cuando la gente habla de la pega, ah, que tengan muchos polímeros. ¿A qué te está refiriendo la gente con eso? Pues mira, depende de la compañía. Porque hay compañías que usan una cantidad de un polímero y le van añadiendo ese mismo producto a más cantidades. Nosotros no, nosotros no tenemos distintos tipos de polímeros que le añadimos a los distintos tipos de pega. Por eso no sé si has oído que a veces dicen, no, tripolímeros o tres polímeros. Y es que puede tener polímeros de adhesión, polímeros de flexibilidad. O sea, hay distintos tipos de polímeros y adhesivos que tienen. Estoy viendo aquí hueco Polymer Plus Technology. Y tengo una muestra de esto porque yo creo que esto es lo nuevo. Lo nuevo, los muñequitos nuevos. Me estaba comentando que esto es como pega y lechada a la vez o cementicia. ¿Cómo es esto? Es la única, la única manera que ahí le metimos desarrollo. Es la única mortero y lechada que lo puedes utilizar en un solo paso. Lo utilizas el producto primero como pega y después le das la terminación como lechada en un solo paso. Yo tengo, no lo he utilizado, no lo he utilizado, pero tengo la muestra en el almacén. Tengo la muestra en el almacén. Yo tengo una muestra en el almacén. Cada vez que él no me mira, decilo como darle un llanazo a ver si es verdad que… No, porque cuando la prueba me dice, me dice lo va. Me dice lo va. ¿Brega o no brega? ¿Brega o no brega? Entonces, básicamente aquí se hace la mezcla, se empaca, se pone ya en paletas. Luego vienen entonces los fingers, que es lo que estamos viendo el tránsito, a recoger las paletas y a llevarlas al almacén. Al área de almacén. Importante que te digo, porque a veces uno ve estos equipos acá, ahí tenemos un área de control. Que nada ocurre aquí a los locos. Esa área allí, hay una persona que lo está viendo, que está dedicada a todo lo que se empieza, todo lo que se hace aquí, él tiene el control. Aquí no hay nada que esté hecho a ojo por cierto. Aquí es todo como debe ser. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de, por ejemplo, cosas le pueden pasar a esta persona que está ahí liberando este control? ¿Cuáles son esas cosas que… detallitos normales que pasan? Mira, está la máquina funcionando y de momento… ¿Cómo tú detectas que hay algo dentro de la máquina, por ejemplo, que está dando problemas? Pues mira, para que tú tengas unidad, como todo tiene romanas individuales, si hay un momento donde una de las romanas da un peso del que no es, se para el sistema. Y le dice, hay que añadirle la diferencia. Se va la luz. Pues lo mismo, el sistema se para, pero no pierde la memoria en lo que está. Y cuando viene a volver a afectar, volvemos y lo cogemos donde está. Así que todo tiene un parámetro. Todo está puesto aquí. El control de calidad es. Y esa es una parte buena que me acabas de comentar. Porque todos los productos que salen de aquí tienen que pasar por el laboratorio antes de pasar al área almacenada. Si no pasan la prueba de calidad, no van para el área almacenada. Tienen que pasar la prueba de calidad para no ir a los grandes. Y a los grandes donde se encuentran. Entonces, si ahorita nos pasó por aquí uno de los muchachos que están con bata blanca, que son parte de los que hacen el control de calidad. Ahora vamos para el área donde tenemos el muñequito de hacer los agregados. Es que solamente en el Caribe, este es único. Caribe, parte de Centroamerica. Vamos a ver eso. Es la máquina para hacer agregados. Ellos pueden coger la piedra en arrabichuelas. Coges una piedra y la rompes al tamaño que tú quieras. Por ejemplo, la piedra 3 cuartos azul. Pues esta gente tiene la capacidad. Si necesita romper una piedra para alguno de sus productos de un derecho tamaño. Esta gente puede hacerlo. Así que tenemos la exclusiva, lo vamos a ir a ver ahora. ¿Tienes la exclusiva? No, y te voy a enseñar otra cosa. Tú vas a ir aquí, que me vino a los llavos. Igual del sitio que está aquí, lo vamos a ver ahora afuera. La relación con los vecinos es brutal. Tú sabes, no siempre es muy buena relación. Nosotros, para que tú tengas una idea aquí. Todo lo que hacemos con estos dos albacenes de allá. Pasa por debajo de la tierra. Hacia los hilos que están en esta área. Ah, o sea que tú... Ok, ok. Acá vemos como el proceso de manufactura final. Final. Acá hay otro proceso que acá es donde se echa la materia prima y pasa a través de... Tuberías con aire que llegan a los hilos a esta área de acá. Wow, wow. No ves ninguna conexión por el aire. Por el aire. Todo es subterráneo. Por eso es que mencionas que tienen buena relación con los vecinos, porque al ser así... No, no tenemos contaminación. Mira esos árboles que verdecitos están. Claro, claro. Es una ventaja. Pues mira, ahora estamos yendo acá al área de producción. Nosotros le llamamos PAW. Y entonces lo que hacemos es... Mira, cogemos agregado desde dos pulgadas. En este caso pueden haber que hay de tres cuartos, dos pulgadas. Lo transformamos y lo transformamos a la arena que queramos. El tamaño que quisieramos hacer. Ah, que es lo más pequeño que lo puede... Prácticamente lo que tú conoces en la calle como tal. Ah, va, es portalizado. Es un hilo que es total, totalmente. Lo tocas y te vuelan. Todo. Todo lo que se produce en la máquina se usa 100%. Aquí no sacamos nada hacia afuera. Entonces, para que tengas una idea, nosotros pasamos el agregado en forma de dos pulgadas. Lo pasamos por una molienda, donde después lo separamos. Tenemos un separador donde separamos la arena y lo que es el salto. Las arenas las pasamos hacia los filos que están en la parte de arriba. Y allá en la parte de arriba donde está, tenemos otro separador que separamos hacia arriba. Oh, wow. O sea que, es básicamente, dependiendo del... Ah, necesito salto, volpillo, tamaño volpillo, lo haces. Lo haces. Tres cuartos o un cuarto de la piedra, lo tengo. Lo tengo. Medias pulgadas. Es la quinta. Es la quinta. Es la quinta que queramos hacer, lo podemos hacer. Me imagino que para una pega, para un hueco de pintiro, para una de los pintores más. Es por delicado. Es un material de dos tamaños bastante fino. Pero si tenemos, por decirte, un concremin, tiene que tener granos de arena, tiene que tener granos de gravilla, ¿ves? O sea, todo eso lo podemos producir en el mismo sitio, teniendo el control del agregado y el control de calidad del agregado, el que queremos. Y ven acá. Y entonces, esta es la máquina, que toda la vez es la única en el Caribe y hasta puede ser que en Centroamérica. Mira, lo que tú conoces por ahí muchas veces, le conoces como cantera, que es el proceso que le lleva a distintos sitios. Y nosotros tenemos este proceso para hacer nuestras áreas. Que es la ventaja. Entonces, nos da la ventaja como compañía de poder diseñar el producto que es el. Y eso nos permite este equipamiento. De hecho, de hecho que también. Porque yo lo había comentado en los videos, que la ventaja de fósica le bajaron a la mitad de la cantidad. Y ahora uno la puede tirar. Tranquilo. Y dice, saca más del producto, ¿me entiendes? Le saca provecho, le saca provecho. Sí, por eso. Y esta es la idea, esto es lo que estamos buscando. Tú sabes qué es. Y ve acá, dice. Este es paso uno de manufactura. Y de aquí, pasa acá, a lo que ya vimos anteriormente. Que es la cadera al final, donde se deja la ventaja y se paga. Este es el agregado. Acá tenemos otros productos, imagino que son los polímeros. Los polímeros, cementicios. Por ejemplo, una característica del mercado en Puerto Rico. Que la mayoría de los pegamentos tienen que ser blancos. Pues tenemos que traer cemento blanco. Y igual, lo transportamos por elevado a la tierra, hacia los silos donde está. Si no vivimos otros países de Centroamérica, la característica es gris. Tenemos ambos. Y lo mismo, se combina todo en esos silos. Se hace la combinación en el mezclado. Se hace el control de calidad. Y después, ¿qué tal el control de calidad? Y pasa, se saca y se lleva la almacena. Y claro, el control de calidad y dice. Y pasa, pues entonces vamos a los petes de piqué. Y vienen estos de los trozos. Y se llevan a distintos clientes. Como ven, nosotros también tenemos el suplido de los productos. El control de calidad de los agregados. Mira, ahora mismo ahí está llegando al cambiador. Los requieren los candelos. Y se le pongo una prueba de calidad. Se le hace el peso. Y si pasa esa prueba, ¿qué pasa para aquí adentro? Si no pasa esa prueba en este punto, se lo tiene que llevar. Y acá, ¿qué cosa, por ejemplo? Pues cuando yo miro cemento. Y es un proyecto serio y demás. Y se exige que se vayan a probar este peso. Obviamente, pues es el lado de la compresión y demás. ¿Qué tú pruebas en el agregado? En el agregado se pruebas una parte de granulos. Medidas, absorciones, combinaciones con morteros. Si tiene mezclado con arcilla. La ventaja es que como nosotros compramos la piedra. Venimos libres de arcilla. Y eso nos da una ventaja competitiva. Además, para que el producto que tú vas a hacer. Tenga un buen comportamiento. ¿Verdad? Cuando lo van a probar en el suite. Ya nosotros, previo a que saliera la planta. Ya lo probamos. Así que yo sé que todo producto que está a la calle. Es el cumplimiento del control. Mira, Casiano. Antes de nosotros. Yo quería tocar este tema contigo. Vamos para acá. Para que haya un poquito más de silencio. Quiero tocar este tema contigo. Porque yo sé que tú eres el tipo. Encargado de la química. De todo lo que tiene que ver. El detalle. De la mezcla. Por favor. Háblale aquí a mi audiencia la importancia de no medir el agua. Cuando uno está. O sea. Voy a dar el ejemplo de lo que quiero que toque. Estoy montando losas. No me di el agua. Casiano, ábreme el saco. O sea, ya no me abrió el saco. Yo pude la manguera sin medir. Dale menea. Eso ya está ready. Nos fuimos. Casiano. Eso está correcto. O eso es incorrecto. Se puede hacer. No se puede hacer. ¿Cuál es tu opinión sobre eso como técnico? Miren. La ventaja que yo siempre digo. Todas las compañías. Como que son todas las compañías. Ellos pasan el trabajo. De buscar la cantidad de agua necesaria. Para ese producto que van a mezclar. El agua es necesaria para el mezclado. Pero el agua también es el primer enemigo. De cualquier mortero. Porque mientras más agua que uno le eche. ¿Qué va a pasar? O la adhesión. O la resistencia. Se debilita. Entonces cuando vamos a hacer las pruebas. De compresión. O de adhesión. Pues no pasa. Por eso todas las compañías que hacen. Ellos pasan el trabajo. Hacen unas pruebas. Y le dicen. Por este producto. Lleva tanta cantidad de agua. Esa es la cantidad de agua que lleva. Si uno lo hace a ojo. ¿Qué va a hacer? Pues queda muy dura. O queda muy blandita. Que la mayoría de las veces queda muy blandita. Y si queda muy blandita. La resistencia se cae. Así que. No es que lo quiera decir yo. Ni mis muchachos saben que en mis proyectos. Yo siempre estoy. Papi el agua. Mira. Para aquello guatele. Esto chico. Mule la manguera. Te va a ayudar a que. La pégate de rendimiento. Si. A veces tienes el problema. Por ejemplo. Al no agregar el agua adecuada. Se me está preaguando muy rápido. Papi. Pero es que no me. ¿Cuánta agua le echaste? Ah. Le puse la manguera. O sea que. Esos detalles. Ayudan a que tu trabajo quede mejor. Estás más con calma. Porque no estás con el corre y corre. Antes. Una última cosa. Es correcto. Echarle agua a una. A una. A una pegación. Por ejemplo. Estoy a mitad de uso. Me quedo un cuarto de la paila. Y yo te tiro gaseado. A volar una para que la pegas. Y te llevas tu. Coger la esponja. Hacer así. Y que voy a ir la mezcla. Es correcto. No es correcto. Lo recomiendo. No lo recomiendo. Eso. Eso es uno de los problemas más grasos que hay. Los molteros. Cuando empiezan el proceso de fraguer. Ya tú no le puedes añadir más agua. El agua se le echa inicialmente a la cantidad que te dijeron. Luego de eso. Añadirle agua. Todo lo que va a hacer es bajarle resistencia. O. Hacer que no. Que no adhiera. Y no solamente eso. Falcón. En las lechadas cementicias. En las lechadas cementicias. Tú tienes que ser. Consonos. Con la cantidad de agua que le echa. Porque si a una mezclada. Le echas una cantidad. Y a otra no. Te varía el color. Así que. Por eso es clave. Añadir la cantidad de agua que te dice. Yo le digo. A las lechadas que no. O sea. Que no maquían. Que no es que. Yo digo las pandas. Ah. Las pandas. Porque tiene. 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 Oscuro aquí. Clarito allá. Oscuro aquí. Clarita. Y entonces. Un Darmata. Entonces. Y entonces. Se pone un polvo orienta. Veo. Un lado. A lo mejor. El color que. En el otro polvo orienta. Cambiaron de color. Por eso es bien importante, digo yo por lo menos no me estoy arriesgando ya con la 70 y estoy usando la epóxica, me entiendes, pero si me gusta, gracias por aportarle este tipo de detalles, porque pienso que es algo que no se respeta, porque en la práctica es como que estamos en el autopilot, en el diario y no le damos importancia, pero quien quiera mejorar, quien quiera hacer las cosas como es, pues tiene este tipo de detalles que no se habla, porque si tú vienes con este video y dices, yo no hago eso, porque lo vamos a hacer, pues realidad es importante para la calidad, para tu trabajo, para el cliente, ¿no entiendes? Así que, hermano, gracias por este tour, gracias por recibirnos aquí siempre, siempre a la orden, es tu casa. Gracias, ya no siempre, nos conocemos ya de tiempito, desde la pandemia, que ya habíamos empezado a trabajar aquí con la gente de Hueco, así que nada, gracias por estar aquí, suscribirte a mi canal, déjame en comentarios que tú crees de este tour que nos dieron por aquí, que piensas de la máquina que tiene Hueco, recuerden que nos consiguen en todas las redes como Falcón Pulse PR, consiguen a Hueco en todas las redes, Hueco Instala Seguro, ¿verdad? Hueco Instala Salud o huecopr.com Así que, nada, gracias por estar aquí en otro video, ahora claro, chequeamos. Bueno, nos salemos.